Por el camino lento a mi cruz, me han disparado un rayo de luz Voy bien herido en su manto azul, voy bien herido en su manto azul Veo sencillamente mi realidad, tan envuelta en este sueño que no quiero despertar Vuelo de luz de fuego y fragilidad para mi pequeña reina de los días que vendrán Hemos sido llamados para este hermoso ciclo de la Casa de Entre Ríos aquí en Buenos Aires Tenemos el gusto de estar compartiendo música Esta noche vamos a hacer mayormente composiciones mías Y tenemos la grata sorpresa de tenerla como invitada una amiga Alguien que nos genera una gran admiración Como es Silvia Iriondo, que es una gran cantante de acá de Argentina Una de las características del trío es ver que vamos sintiendo en el momento de tocar Hay algunas pautas, hay arreglos por supuesto Pero hay mucho de sentir el momento, de matizar cuando uno comienza Los demás seguirlos, creo que se hace más cálido el momento musical Y sale más de las venas, más que una partitura correctamente escrita Es la propuesta de esta noche En la vida estoy de paso y el que pasa es nada más He pasado a ser humilde y nunca puede pasar no más Soy un verdadero grande, si aquí con mi vanidad lo único pasa es la de la familia que yo tengo Me parece muy lindo este emprendimiento Me parece muy interesante la propuesta Que la Casa de Entre Ríos Este generando este espacio de ciclo En donde estén los músicos de todo Entre Ríos Conociéndose entre sí y además dando a conocer la música del paisaje de Entre Ríos Que tiene características propias Por su paisaje, por su cultura, por su geografía Presentarnos la música del agua Que tiene tanto para decirnos Y que es necesaria, absolutamente necesaria La técnica viene después Si es uno verdaderamente uno, el público lo percibe primero Y eso es lo que emociona realmente Lo demás es como para fortalecer todavía más lo que uno hace La construcción de la identidad musical también tiene que ver con un reflejo interior Y además con una conexión con una conexión con la cultura de donde venimos Y ahí se termina de configurar un lenguaje propio, único A la hora inclusive, no necesariamente de hacer música tradicional O música de recopilación Sino a la hora de proyectarse En el más libre de los vuelos como artistas Creo que la única manera de lograr la independencia de un país Es apoyarse en su cultura y encontrar en la cultura el valor que tiene Veo gratamente que hay una nueva corriente, un nuevo resurgir de la música del litoral A nivel artístico y a nivel acompañamiento político, culturalmente hablando Es un bello momento que estamos transitando todos Que tenemos que aprovechar y dar lo mejor musicalmente Que es la parte que nos toca a nosotros Estar cada vez mejor preparados Lo que hace Damián es muy lindo musicalmente, su poesía, su forma de cantar, los arreglos musicales son muy delicados, muy finos Pueden sí ser una pintura de mucho vuelo, del paisaje entrerriano Y bueno, me encanta que me haya convocado a acompañarlo Porque yo me siento muy convocada por su música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!